El medidor Edge es un equipo completo de laboratorio que tiene solo 0.5 pulgadas de espesor, pero está lleno de características para satisfacer las necesidades de una gran cantidad de clientes. Para aquellos que prefieren una operación muy simple, incluye una operación de modo básico con un menú simplificado y opciones. Para aquellos que requieren funciones avanzadas, existe el modo de funcionamiento estándar completo. El HEI 2020 se puede actualizar en cualquier momento con sondas adicionales para medir la conductividad, el pH o el oxígeno disuelto. El Edge cuenta con una pantalla LCD de 5.5 pulgadas, que se puede ver claramente desde más de 5 metros. La gran pantalla y su amplio ángulo de visión de 150 grados proporcionan una de las pantallas LCD más fáciles de leer de la industria. Cuenta con un teclado táctil capacitivo, que le da un aspecto distintivo y moderno. Puesto que el teclado es parte de la pantalla, sus botones nunca se incrustarán o ensuciarán con residuos de la muestra. El Edge ofrece guías de texto claras y completas que se muestran en la parte inferior de la pantalla. No hay necesidad de descifrar las abreviaturas o símbolos encriptados. Estos mensajes útiles le guiarán a través de cada proceso de forma rápida y sencilla. El equipo Edge se suministra junto con su electrodo, un soporte de pared y los tornillos para instalarlo, un soporte de mesa junto con el brazo para sostener los electrodos. También se suministra con el cable USB para conexión a la computadora y el cargador para alimentación a la corriente eléctrica. Vamos a encontrar también nuestro manual de instrucciones, certificado de calidad del equipo y certificado de calidad del electrodo. Y también vamos a poder encontrar en el Edge los sobres con soluciones de calibración para poder comenzar a utilizar nuestro equipo en cuanto lo recibamos. Si desea conocer más información acerca de nuestro equipo o solicitar una cotización, puede hacerlo a través de nuestra página web o redes sociales. Gracias y nos vemos en nuestro siguiente video.